¿Se puede decir que hubo fraude, como dice el doctor Donner Fernández? ¿Ustedes sospechan, creen o tienen indicios de que hubo fraude? Nosotros hemos señalado que todo el que tenga duda del proceso lo debe canalizar. Y hasta ahora lo que se ha formalizado es una instancia solicitando una auditoría forense. Entonces, todo aquel que tenga cuestionamiento del proceso debe formalizar su queja, su denuncia, sus pruebas. Y la Junta Central Electoral, nosotros hemos señalado que está en la obligación de despejar o afirmar todos los cuestionamientos. La Junta tiene que poner en una lista, por ejemplo, con relación al inicio de la transmisión, antes de que cerrara las mesas, tiene que explicar eso. La Junta tiene que explicar qué pasó con las mesas del sur, que se dice que hay mesas que tuvieron mayores niveles de votantes. Eso ustedes no lo han podido verificar. ¿Y tú sabes por qué no lo han podido verificar? Porque nosotros leímos el discurso del expresidente Leonel Fernández, donde él hace esa denuncia, y él pone unos códigos de mesa que no son códigos de mesa ni no son códigos de recinto. Ah, sí. Entonces, nosotros tomamos todas las mesas del sur, de los sitios donde él plantea, Jaquimeye, Asua, y los códigos que él señala en el discurso no coinciden con mesa ni con recinto. Porque cuando el equipo nuestro de estadística me dicen, pero mira, estos códigos no son de mesa, yo les dije, pues busca si son códigos de recinto, que a lo mejor se equivocaron. Y me dicen, mira, no son códigos de recinto. Y yo, busca si eso es código de algo, para saber. Y no. Nosotros no sabemos. Entonces, no hemos podido identificar exactamente a qué mesa de Jaquimeye nos estamos refiriendo. Ahora bien, eso no es una tarea de participación en su rol de observación electoral. La Junta Central Electoral debe explicar todos esos cuestionamientos. Lo relacionado al cambio de la tendencia después del 90% de los votos ya transmitidos y escrutados. Tú dices, bueno, mira, con relación a esa transmisión, tú dices, bueno, es una tendencia que es extraña, no es común, pero tampoco es que es imposible. Entonces, hay que explicar eso. Todo eso lo tiene que explicar la Junta. Y sobre todo, y sobre todo, si los equipos se van a utilizar para febrero, hay que decir que los equipos no están aprobados para febrero. No están aprobados. No. Los partidos que van a elecciones en febrero deben aprobar esos equipos. Porque no están aprobados. Lo que está aprobado es para utilizarlo en las primarias. Ah, pero no fueron aprobados todos. No fueron aprobados para todo. Entonces, ahí hay un tema que, por los plazos, por los tiempos, puede generar algunos niveles de complicaciones. Si se utilizan los equipos, los equipos tienen que estar rodeados de toda la confianza de todos los actores involucrados. Si no se utilizan los equipos, entonces el método a utilizar es el método que comúnmente conocemos. Sumado a que el método que comúnmente conocemos incluye el voto preferencial. ¿Todavía esta Junta Central Electoral a ustedes, si toma lo correctivo, no les genera dudas? Nosotros entendemos que la Junta debe enviar mensajes de despejar todas las dudas, todos los cuestionamientos, que hasta ahora es objeto de cuestionamiento solo por el grupo del expresidente Leonel Fernández. Y eso solo hasta el último discurso del presidente, que ya él dice que le merece respeto la Junta Central Electoral. Pero dice que hubo fraude. Sí, dice que hubo fraude desde el Palacio. ¿Y es posible eso? Eso todo hay que investigarlo y todas esas dudas hay que despejarlas. Y la Junta está en el deber de retomar la confianza y la credibilidad que perdió en este proceso, porque no hay duda que fue minada la confianza y la credibilidad, o la poca que podía tener la Junta fue minada en este proceso. Y si es el árbitro de febrero, debe enviar un mensaje que le permita tener mayores niveles de credibilidad. Ahora, todo eso nosotros lo habíamos visto. El hecho de que la Junta tuviera que organizar el proceso, la ponía en el ojo del huracán muy temprano. Bueno, pues, Carlos, vamos a juntarnos otro día y vamos a seguir hablando, porque esto va para largo. Y Carlos, como ustedes ven, tiene dominio pleno, ha estado ahí por años y está en este momento en ese rol. Así que agradezco a Carlos Pimentel de Participación Ciudadana. Otro día seguimos hablando que eso es lo que importa, cómo va a ser lo que viene. Y por supuesto, gracias a todos ustedes. Aquí nos encontramos mañana.